¡Hola Crister! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Güera y el día de hoy Crister les traigo un video un poco chistoso. Bueno, tierno y chistoso. Porque vamos a cuidar a bebés demonios, pero esta vez serán super mini. Así es, así que vamos a ver cómo se ve el bebé demonio. Ok, yo lo veo normal. A ver... Yo lo veo normal. ¡No está mini! ¡Hazte mini! Uy, los ojos. A ver, dice coger el biberón. Vamos a ver el biberón. A ver si es que se hace mini hasta que lleguemos. A ver, vamos. Que eso no. ¿Se cerró la puerta? Bueno, vamos. ¿Qué es eso? ¡Ay, no me digas! ¡Ay, no! ¡Miren qué bonito! ¡Está bien chiquitito! ¡Miren! ¡Miren! No puedo verlo bien. ¡Miren! ¡Ay, el biberón es más grande que él ahora! ¡Miren sus patitas! No se puede ver bien. A ver, ¿demos de comer? No come. Claro, es que... ¡Ay, qué chiquito! ¡Miren! ¡No me digas qué chiquito! ¡Ay, pero no come el biberón! ¡Ay! ¡Ay, perdón, bebé! Es que está muy grande. No, no quiere. ¡Ay! ¿Y ahora yo qué hago con esta pulga? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está muy chiquito. El biberón es más grande que él. ¡Ah, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? Es un mini bebé. Dice, darle el biberón al bebé. ¡No puedo darle! Vamos a ponerlo a dormir. Sonó el timbre. ¡Ay, cómo rebotó! Este... Vamos a ver... ¿Quién será? ¡Ay, miren! ¡Ese... ¡Ay! ¡Ay! Es el mini box... ¡Ay, pero está muy... ¡Ay, no! Pobre boxy está descuarajingado. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! Pobre boxy. Es que, claro, boxy está hecho como de... Como de resortes y así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok, boxy! Ya llegamos arriba. ¡Ay, quédate ahí un ratito! ¡Ay, no! Quedó todo estirado. ¡No! Crister, si el boxy quedó todo... ¡No! Quedó todo estirado. ¡No, no, no! ¡Ay! Vamos a ver si lo podemos remediar. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo remediamos? No sé. No sé si... No creo que lo pueda remediar. Pero bueno, ahora te ves alto, boxy. Mira al lado bueno. Ok, vamos con el bebé demonio chiquito. ¡Ay, chiquitito! Parece un hamster. Un cuicito. ¡Ay! ¡No! ¡No te caigas por ahí! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, bebé! ¡No! ¡No! Intenté ponerlo en la cuna. ¡No! ¡No! ¡Se cayó de ahí! ¡No! ¡Listo! ¡Miren! El peluche es más grande que él. ¡Listo, niños! Jueguen ahí, ¿ok? Voy a ver que están tocando el timbre. ¡Ay! Se ven tan adorables. Alguien tocó el timbre, pero no se ven. No, no veo a nadie. No hay el ascensor disponible. ¡Qué raro! No, no hay nada. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Miren! Es... No me digas. Es la bebé. ¡Ay! También se descuarajinó un poco la bebé. ¡Ay, no! ¿Por qué quedan estirados los bebés así? Ya, Cristers. Miren, ya volvió a la normalidad, bebé Lirius. Ya no está como estirada. No sé si Voxy ya se habrá puesto normal. Vamos a verlo. ¡Hola! No, Voxy sigue. ¿Y el bebé demonio dónde está? ¡Ay! Sí, se golpeó durísimo. ¿Y el bebé? ¿Y el bebé demonio? ¡Ay, no! ¡No! ¿Y ahora cómo lo encuentro? Es tan chiquito que ahora no sé dónde está. Es como un hámster ahora. Los hámsters se pierden fácil en las casas. ¡No! ¿Y ahora qué hago? Tú quédate ahí, bebé Lirius. No te muevas. Voxy. ¡Ay, no! ¿Y ahora dónde encuentro al bebé demonio? ¿A dónde fue? A un gato. ¿Puedo subir arriba? A ver, vamos a ver qué hay arriba. Vamos a ver. Escuché como pasos por aquí. Ay, que eso no. ¡Ay, miren! Es, es, es Blue chiquito. ¡Ay, qué boni! Oigan, da mucha ternura. Es que están muy chiquititos. Miren, es Blue chiquitito. Vamos a ponerlo en la cuna con los otros bebés para que no se pierda. ¿Qué haces acá arriba, Blue? ¿Qué onda? ¿Y bebé Lirius? Bebé Lirius se transformó en una calabaza. ¡Ay, no! ¡No, la calabaza! Oigan, ¿de dónde salió esta calabaza? No creo que la bebé Lirius se transformó en una calabaza. Ay, no, ¿y la bebé Lirius dónde está? ¡No, y el bebé! ¡No, no, 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 no! Son tan chiquitos que se pierden fácilmente. No te sumerjas en el sillón, Blue. ¡Ah, perdón! Mejor los dejo aquí en el suelo, ¿saben? Ahí tal vez no se me pierdan. Pero no se muevan, por favor. ¡Ay, qué le cayó encima! Voy a buscar a la bebé Lirius. Escuché como que se abrió la puerta. ¿Quién es? ¡Ay, aquí está! ¡Ay, qué chiquito! ¡Ah, es que se ven tan tiernos! Se ven tan chiquitos. Bebé, ¿tú intentaste salir o alguien más entró? Creo que alguien entró. Oigan, ¿y dónde estaba Boxxy? No lo vi arriba. ¿Quieres esto? Ok, ahora se transformó en el bebé demonio. ¿Qué onda, bebé demonio? Siempre tú y tus demoniadas. Cosas en demonio. ¿Y los otros bebés? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué hay tanto bebé? Y de varios tamaños. Vamos a ponerlos por orden de estatura. Ahí van. Chiquito, medio chiquito, no tan chiquito. Y chiquito grande. Y ahora, ¿y los otros bebés? Será que se transformó. Y si en realidad los otros bebés nunca fueron otros bebés y solo fue el demonio haciéndose pasar por otros bebés. Porque como vimos en el final oficial de ese capítulo, nos confirman que hay más bebés demonios. Entonces, ¿sí son ellos? Oh, alguien está llorando abajo. Voy a ver qué es. Christers, escucho llantos por aquí, pero no encuentro nada. O sea, llevo rato buscando de dónde vienen los llantos. De dónde viene alguien que chora. Pero no encuentro nada. Nada. Por aquí escucho que... ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No! ¿Qué es esto? Literal, es una lagartijita. ¡No! ¡Qué bonito! Miren, Christers, es Orange. Como ustedes saben, Orange es un personaje chiquito. Y pues aquí está más chiquito que los demás bebés. ¡Ay! Sí parece... ¡Ay! Miren, tiene sus orejitas y todo. ¡Ay! Las orejitas chiquitas. ¡Es tan tierno! Las orejitas chiquitas. Miren, ¿quién vino, bebés? ¡Ay! Miren, ya apareció el cara de calabaza. Oigan, Christers, no reconozco a este personaje. Disculpen. Si saben quién es, me ponen el nombre en los comentarios. ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es tan chiquito! ¡No! Es muy chiquito. Es un peligro que él esté así como por ahí, ahí, por ahí. Miren, miren. Incluso el bebé de Moni más chiquito se ve grande al lado de ahora en chiquito. ¡Ay, no llora! ¿Será que lo pongo en este cubeto? ¡No! ¡No! ¡Se metió por ahí! ¡No! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. No me puedo sujetar. Es tan chiquito que no me alcanzan los brazos. Pero bueno, al menos ahí en esa esquinita. Pues está como en su propio cuarto. Para él eso es un cuarto, porque está muy pequeño. Todo ese huequito es un cuarto para él. Ah, sí puedo, sí puedo sujetarlo. A ver, quiero ponerlo aquí en este cubo. ¡Ya! Listo. No, casi. ¡No! 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 ¡Se fue atrás del mueble! ¡No! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Voy a quitar el mueble. No, ya, ya, oigan, ya quité. ¡Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! Pero no lo puedo sujetar. ¡Orange, eres tan chiquito que no me alcanzan los brazos! No lo puedo sujetar. A ver, déjenme ver si quito estos libros. A ver. Si quito. ¡No! ¡No! ¡Quité todo! ¡No! ¡Quité todo sin querer! Ahora el bebé. El bebé se cayó. Y el orange llegué ahí bien fresco. ¡Orange! Solo tenía que quitar la caja y quité todo el piso. Y ahora no puedo pasar. Rayos. No te caerás, Orange. ¿Y ahora qué? Ay, sonó el timbre. ¡No! ¡Y no puedo ir! ¿Cómo salgo de aquí? Y los otros bebés... ¡Ah! ¡Orange! ¡No! Yo no sabía que podía quitar paredes. Yo creo que el bebé demonio la quitó. Ah, y me está incriminando. Me está culpando. De quitar la pared de su casa. Ay, no. Por salvar al orange. ¡Ah, no! Ah, están en el segundo piso. En el primer piso, perdón. ¿Cómo llego hasta allá? Quiero llegar a... Ya. Llegué. ¡Ah, no rayos! Yo no. Yo no floto como los bebés demonios. Pues ni modo, Christer. Vamos a repetir. Oigan, no sé qué pasó. No se guardó mi proceso de anteriores veces. Entonces tenemos que empezar desde la noche 1. Oigan, y Voxy, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? O sea, aquí está el bebé demonio. Ya más luego se hace pequeñito. Pero ¿dónde está la bebelirio? ¿Dónde está...? No sé. Escriban sus teorías, Christer. De qué puede ser el por qué los bebés demonios se transforman en el bebé este o el bebé este se duplica. Oigan, si Mommy y Daddy son arañas, me imagino que están acá arriba. Esos ultrasonidos del bebé demonio. Miren, aquí está Daddy. Ay, ¿estamos pintando Daddy? Miren, miren, miren sus long legs, sus brazos legs long. Y aquí está Mommy. Ay, miren, si son piernas largas. Claro, es que ellos... Ellos sí entiendo que estén... Bueno, tiene sentido que Voxy, Mommy y Daddy estén desparramados con sus brazos y piernas. Porque pues ellos son así. O sea, esa es su... Su anatomía de monstruos. Bueno, vamos a ver dónde está el otro. Y llevémoslos a la sala. Ay, se ven tan tiernos. Tan chiquititos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este suceso? Mommy, ¿qué te pasó? ¿Por qué Daddy se hizo más grande y Mommy más chiquita? Mommy, ¿qué te pasó? Estás muy estirada el día de hoy. Has estirado mucho. Mucha gimnasia. Uy, ¿qué pasó? Mommy, ¿dónde? ¡Ah! No, ¿qué pasó, Mommy? Ay, ¿vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Mommy? No hagas eso, me da miedo. ¡Me atoré! No, me atoré, gente. Me atoré. Me atoré. No puedo salir. Mommy, ¿qué hiciste? Mommy, ¿y por qué creces de la nada? ¿Y por qué sigues desparramada? Mommy, ¿a dónde fuiste? No. Me atoré. No puedo salir, gente. ¿Qué está pasando? Siempre en este juego no se... Ah, es que aquí falta una pared y me atoré en el hueco. ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? Es un cuarto secreto. Eso nunca lo había visto. Ay, ay, ay. Ah, listo, me libré, me libré, me libré, me libré. Me libré. Pero se perdió ese piso. Vamos a ver si los pisos... ¿Por qué creciste? Krister, estaba aquí así viendo que hay en los cajones, que hay en la refri, viendo a ver qué encuentro. Y miren lo que me encontré en uno de estos cajones. Miren. ¡Es gruchiquito! ¡Miren! ¿Este foco? ¿Qué pasa si quito el foco? Nada, sigue la luz. No importa si no hay foco, hay luz. ¡Miren! Es gruchiquito, oigan. Es tan chiquito que el pan le queda como cobija. ¡Miren qué chiquito! Vamos arriba con los otros bebés. Bebé. Uy, ya no hay nada. ¡No! Es que son tan chiquitos y se pierden, Krister. Se meten debajo de los rincones, debajo de los muebles. Son tan chiquitos y se pierden. Gru, tú no te pierdas, por favor. Eres el único bebé que veo hasta ahora. Te voy a dejar durmiendo, ¿ok? ¡Oh, rayos! No, no te vayas para allá. A ver, ahí. Sí. Bueno, aquí en el sillón. Según yo, el cuarto más seguro de la casa es el cuarto del bebé. Pero no, en el cuarto del bebé es donde sale esa cosa grandota que hace ASMR al final. Y siempre en el cuarto del bebé se dan cuenta que la casa se acaba desapareciendo en el cuarto del bebé. Entonces no, no creo que sea seguro. Pero vámonos, Gru. Vámonos. Escuché algo. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. Aquí en el mueble, ya. Voy a ver... Ya se fue el bebé demonio. Voy a ver a los otros bebés. Quédate aquí en el mueble. ¡Ay, no! ¿Y si están aquí debajo? ¡Ah! Pueden estar debajo de cualquier cosa o dentro de cualquier cosa. De cualquier... ¡No! Esto es muy difícil. ¿Y si está uno dentro de una taza? Miren un gato. De un plato. De aquí, de esta taza. A ver. No. Tampoco. Tampoco. ¡Ay! El bar Simpson. ¡Ay! El bar Simpson. Miren, Christers. El bar ch... ¡Ay! Está muy ch... ¡Ay! Estuvo muy chistoso. Bueno, acá hay otro. Hay otro. Toma un amigo. Gru. Jueguen. ¡Ay! Es que se ve tan bonito. ¿Si es más chiquito? Ah, no. Miren. Cuando se sienta se ve como que más pequeño. Pero cuando lo toman como que se hace un poquito más grande. Voy a buscar a los otros bebés mini. No sé si esté por acá un... ¿Escucharon eso? ¿Hola? ¿Hola? Ay, es que... A ver, pegamos el piso porque como son bebés chiquitos fácilmente se pierden en el piso. No, aquí no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Miren! Es Sonic ch... A ver, miren. Tengui, tengui. Parece que huela con sus guantes. Eh, 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 eh. ¡No! Miren, es Sonic chiquito. Se ve bien tierno. A ver, Sonic. Te voy a poner aquí porque ningún lagar es seguro para ti. Oigan, quiero ver qué pasa, sí. ¿Se divirtió? ¿Te gustó, Sonic? A ver, otra vez. Sí, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, qué susto! Creí que... ¡No! No quería activarlo. ¿Cómo cuido a estos bebés? O sea, vamos, llevémosle al cambiador. Voy a hacer caso a lo que dice. A ver si le pongo... Puedo poner el pañal. A ver. Ya. A ver, ven, bebé. Toma tu pañal. Es que el pañal es más grande que él. ¿Cómo se lo pongo? Es como un colchón enorme. Vámonos, vámonos, Sonic. Ven, Sonic. Vamos. ¡Una piscina! Una piscinota, Sonic. Vamos, ahí va, ahí va. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasó, Sonic? ¡Creciste! ¡Ese es el agua mágica! Oigan, Sonic creció de la nada. Así de grande lo siento como que raro. Nada. No lo sé, gente. ¿Ustedes qué dicen? Yo lo veo raro. Creció y se puso... Uy, se puso... ¡Ay! Me das miedo, Sonic. Todo está raro aquí. Bueno, es que es un juego de miedo. Obvio, todo debe estar raro. Gente, metí al Sonic a la lavadora para ver qué pasaba. ¿Qué haces aquí, Daddy? ¡Sí, se hizo pequeño! ¡No me digas! O sea que con el agua del baño se hacen grandes y con el agua de la lavadora se hacen pequeños. Pero quedó medio raro, no sé cómo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Me olvidé que aquí no había piso. ¡No! ¡No! Yo ahora no sé cómo salgo de aquí. No puedo salir, no puedo salir. No puedo salir. ¡No! ¡No! Todo se está borrando. ¡Ay, rayos! ¡Ay! No, no, no. Todo se está borrando. ¡No, no! No, me atoré, me atoré, me atoré. No puedo... ¡Ah, rayos! Y así fue como concluye. Un día más siendo niñera de demonios. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Todos están atrasados para estar en la sillita de bebés. ¡Hola! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Hola! Todos están encima de todos. ¡Ay! ¿Cuántos son? Bueno, se supone que son 100. Este se aguguió. ¡Ay! ¿Por qué me mira? Este me mira. Este me da miedo. Creo que este es el original. Este es el original. Miren, los que miran, los que miran, de esos hay que... Miren, miren este, miren este. Me da miedo. ¿Y tú qué? ¿En serio habrán aquí 100 bebés? ¿Y yo qué hago? No sé, tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a seguir las instrucciones. Vamos a ver. Vamos a ver el biberón. ¿A cuál? ¿A cuál damos? Son muchos. ¿Tú quieres? No, no quiero. ¡Ay! Ya empezaron, ya empezaron. ¿Alguien quiere? No, no quieren. Nadie quiere. Ay, no. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ah! No, no lloren. No lloren. A ver, a ver, bebés. A ver, a ver. No, ya están llorando. ¿Qué hay? Estoy en un campo de bebés. ¿Qué hago? No, ya empezaron a llorar. ¡No! ¡Ay! Este tiene los ojos raros. Este también. ¿Qué onda este? ¿Qué hago? ¡Ay, no! A ver. Dar biberón al bebé. Pero ninguno quiere. A ver. ¿Y si los ponemos a ver tele? Sí, 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 sí. Cuenten. Cuenten los bebés, Christer. A ver si es que hay 100. Este estaba escondidito. ¿Cómo los sujeto a todos? Son demasiados. A ver. A ver, silencio. ¿Cuál es el original? Solo al original le puedo dar el biberón. Creo. Ay, no. Esto da mucho miedo. Está muy creepy. A ver. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ok, Christer. Segundo intento. Bueno, solo hay un bebé. Y aquí está. Un bebé este ahí atorado. No lo puedo sacar. Ay, no, no, no. Hay otro. Hay otro. Ay. ¿Qué hacen ahí atorados? Ok. Pero aquí solo hay cuatro bebés. ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasa? Ok. Aquí hay un bebé. Está atorado en la ventana. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, son varios bebés. Pero están ahí. Qué raro. Están todos aquí puestos. Oigan. Tengo una idea. Si cuando... Como lloran en coro. Si cuando ponemos un bebé aquí. ¿Qué pasa si ponemos más bebés? Ok, Christer. Esta es la foto. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Qué turbio! Ay, no. ¿Vieron? Ay. Creí que iba a estar genial. Pero... Dio miedo. Ay. Eso está así. Ay, ya. Perdón. Siéntate ahí. Ay, no. Qué turbio. Quiero intentarlo de nuevo. Pero no quiero que se lastimen. ¿Cuántos bebés hay aquí? A ver. Deben haber solo 100. No me pongan más ni menos. Ya, Christer. 10.000 años más. Rayos. Es que son muchos. Se fue. Se fue. No me importa. Oigan, el juego. Creo que por tener muchos bebés el juego está fallando. Sí, siempre cuando hay muchos bebés el juego falla. No importa. Vamos a ver qué pasa con estos bebés. Oh, rayos. Ay, rayos. Está la guía. ¡Ay, no! ¡Ah! Tengo miedo. ¿Cómo salgo de aquí? No, no. Bueno. Tenemos un aproximado de 30 bebés aquí. El juego se da. No, no puedo. No puedo cuidar a tantos bebés a la vez. Es casi imposible para el juego. Se laguea mucho. Miren, miren. Qué miedo ese bebé. ¿Y si solo meto dos? Pues no quiero entrar ni uno ahora. Ok, solo metí cuatro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entraron solo tres. A ver si así sí funciona. Están mareados todos. Mírenlos. Ay, pobrecitos. Ay, pero no explotó. Ese está feliz. Ay, no. ¿Por qué? Hay bastantes bebés por acá. Ay, no. Este está subiendo las gradas. Ay, no. Me siento terrible. Se supone que esto iba a ser divertido. No, no. No iba a ser turbio. A ver. Solo voy a poner a cinco bebés. Vamos a ver cómo va con estos bebés. Ah, este sí salió mejor. Sí salió mucho mejor. El secreto está en no poner tantos bebés. Vamos, vamos abajo. Vamos abajo. Miren, estos ya están felices. Estos están felices. Ay, qué felices. Ay, están felices. Qué bueno. Lo están pasando bien. Me alegro. Vamos, vamos. Bueno, Crister, llamé a más bebés para que podamos jugar con esta cosa. Y pues así aparecieron, flotando. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Les gustó. A ver otra vez. Hasta acá afuera llegaron. Ya dejaron de llorar, ¿escucha? A ver, una vez más. A ver, una vez más. Ay, qué buena niñera soy. Otra vez. ¿Cómo hacer feliz a más de 100 bebés en un segundo? Así. Qué bueno que desgusto. Vean, tengo bebés en la cocina. Por acá arriba. No lloren, no lloren. No lloren. Son muchos. No puedo hacer mucho con muchos. ¿Qué quieren que probemos? A ver. Ay. Ya, eso los calma. No hay mejor. Excelente. Y eso calma a los de acá arriba también. Mírenlos. Están felices. Qué bonitos. Ay, no lloren, no lloren. Si amarco a uno, los otros se enojan porque no los amarco a ellos también. Pero solo puedo amarcar a uno. Cómo lloran. Cómo lloran en coro. Hasta estos se enojan. ¿Qué hago? A ver, ¿cuántos bebés hay? Quisiera contarlos, ¿saben? A ver. ¿Qué pasa si los meto aquí? Ok, ya. Tenemos varios bebés ahí. Uno más. Listo. ¡Ah! ¡Uy! Pero les... No les gustó. O sea, no les gustó ni les... Ni les disgustó. Con esto se calmará todo. Listo. Listo. Asunto arreglado. Todo bien. Quisiera contarlos. A ver, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, esto es imposible. A ver, un aproximado. A ver, ahí hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 9, 9, 6, 8, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 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 16, 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 16... ¡No! ¡Mi cuenta! Y se me burlan. ¿Cuántos tenía ya acá? 50 casi. Bueno, aproximadamente. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, oigan, hay un aproximado de 105 bebés, eso es más de lo que habíamos quedado en el trato con los papás, no, 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 yo no me voy a permitir esta falta de profesionalismo y serieta, hola, oye, ¿quieres esto? Oh, 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 todos se hicieron gatitos, no lloren, aquí va su medicina para que no lloren, bueno, niños, es la hora de jugar, vamos a jugar, claro que sí, vamos, va, hay uno, ay, esto es muy cansado, uno por uno, y eso que solo los aviento nomás, no lloren, no lloren, no lloren, por favor, ya, ahí va, ahí va, ahí va el jueguito, ahí va el jueguito, vamos a ponerle juguetes para que jueguen, cosa que hace ASMR, ayúdame, ayúdame, cosa que hace ASMR, con esto van a estar felices, a ver, toma carrito, ¿saben? El bebé demonio tiene muchos juguetes, pero nunca juega con ellos, ya, y cómo se me, cómo se me hace el juego, se me laguea todo, ya metí algunos bebés, vamos a ver, pero no a muchos, vamos a ver si así sí funciona, no metiendo muchos, aquí vamos, aquí vamos, oh, este salió mejor, este salió mejor, ay no, ay no, no lloren, no lloren, no lloren, no lloren, vamos a ver, si metiendo menos va mejor, ya, aquí están menos bebés, vamos a ver, vamos a ver qué tal, si, si va saliendo, ay no, esto es un desastre, ay no, si cuidar a uno es difícil, esto, esto, solo eso les calma, ya, a dormir, a dormir, a dormir, listo, ustedes también, bueno, ellos están felices, esta cosa me va a acompañar, a ver, no se empujen, tengan peluche, ya, uy no, es lo único que les calma, pero me laguea horrible el juego, miren esos gráficos, aquí está esta cosa que hace ASMR, a ver, cosa que hace ASMR, cuida a los niños, ya, ahí van, ahí les cuida a su tío, hace morro, y tú vas a venir acá, al grupo de los del baño, y van a dormir, duerman, duerme, duerme, la cosa que hace ASMR nos gritó en la cara e hizo que perdamos, ¿cómo que noche uno? Yo ya no voy a ir allá, yo ya no voy a ir allá, eso está muy heavy, está muy salvaje, no, bueno, una vez más, una vez más, hola, bebé, tengo miedo, ¿dónde están tus clones gemelos? ay, toma, bebé, eh, bebé, parece que todo está tranquilo, vamos al baño a cambiarte, oh, oh, rayos, oh, rayos, ahí hay bebés, ok, vamos a hacer como si nada, hola, buenas, buenas, no se te ocurra hacer travesuras, bebé, hola, bebé, compórtate, o si no, los demás también se van a comenzar, acuesta el bebé, vamos, bebé, acostarte, ok, bebé, escucho llantos, tengo miedo, ay, qué lindos gatitos, hola, ay, hay más en el sillón, ¿cómo que busco un libro y siéntate? a ver, les voy a contar un cuentito a todos, ya, a ver, todos escuchen, ¿ok? más allá de la orilla de las tierras lejanas, caminaron por el portal del jardín dorado, al principio de la orilla se usaba el jardín, y listo, fin. uy, se durmió, ¿ustedes? ¿y ustedes pa' cuándo? ustedes duérmanse, duérmanse, vamos a ver tele en el sofá, Chris, solo espero que en el sofá no hayan bebés ahí, rayos, hola, lo bueno es que están callados, ¿me permiten? veamos la tele con los bebés, sí, sí, vamos a ver la tele, vamos a ver Discovery Kids y cosas así, qué sé yo oh oh bebés están bien ya, ya lo bajé, pobrecitos esa cosa es la que los calma, pero al rato los desordena a todos y se quedan llorando porque se quedan botados en el piso voy a ver si puedo mover el mueble listo, moví ay, qué bueno, así sí puedo, así sí se puede voy a quitar algunos muebles, ¿saben? los voy a vender no, mentira los bolsos los voy a quitar listo, y voy a traer a los demás bebés acá a la sala para que todos estén juntitos listo, Chris, miren, ya tengo bastantes bebés y vamos a ver cómo es su reacción así, con esto oh, 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 rayos avalancha de bebés y lo disfrutan oh uy, no, se la guió el juego oh, qué sorpresa oh, oigan, parece es que como está el color negro me recuerdan a las bolsas de basura no, parecen unos mini ninjas ¿saben? parecen unos mini ninjas pero cuando están así todos amontonados no se puede diferenciar bien y esto es porque se quedaron ahí ¿ustedes no, no, no le hacen? hoy ya se me está lagueando el juego ay, no ay, no el juego está todo lagueado voy a quitar esta pared oh, rayos quita todo el baño bueno adiós este ¿qué más? oh, ¿el timbre? qué raro ¿quién será? ¡es el bar! es el bar Simpson miren, bebé su nuevo amigo el bar Simpson vino para darles diversión ¡wii! ahí está ¿qué pasa si meto al bar Simpson aquí? no puedo no se puede no, rayos no se puede, rayos ahí y se ríe bueno, Chris 3 voy a poner acostar a un bebé porque aquí dice que lo acueste ponga el peluche correcto en la cama los peluches tienen cara de preocupado ¡ay, no! dice que me pone en el sofá pero vendí el sofá no importa en el piso en el piso ok, aquí vamos noche 3 ¡ay, qué lindos gatitos! ¡Hola! wow, ¿cuántos son? o sea, sí, sé que son 100 pero quiero decir como expresión porque hay muchos vertel en el sofá ok ustedes sigan flotando no, no estoy flotando flotando solo quiero vertel en el sofá este háganse un ladito si necesito vertel en el sofá para pasar la noche ya sé cómo quitarlos jejeje ¡ay, no! pero se me va a guiar horrible no importa debo hacerlo por vertel en el sofá listo muy feliz ¿y ustedes por qué no llegan hasta la cocina? está lagueado de juego ¿cómo rayos veo telé en el sofá si no hay sofá? ¡ay, ya vi telé en el sofá! ya se vi listo ya acabamos al bebé vamos a hacernos una Toasty Cheese con permiso con permiso voy a cocinar con permiso nos canta una canción la canción de que canta el ratón de que cocina y es poli y toni levite listo cuidado cuidado bebés cuidado o rayos con permiso tengo que alimentar no yo no voy a por allá yo no voy allá yo no voy allá o sí será que me sale el muñeco de nieve espantoso ay no ya escucho dos lloros rayos ¿cómo que es cerrada? alimenta al bebé pero está cerrada alimenta al bebé monstruo pero está cerrada tal vez está en la sillita ay te ha todo cabreado vamos bebé tú eres el jefe este es el original por eso es que a ver toma bebé ay qué miedo ayuda a otros bebés no bebés ayuden los otros bebés les vale les vale rompe el cristal no yo no voy a hacer nada de eso adiós no no debí huir cuando pude yo me voy de aquí adiós no cerrada ay 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 no me golpeen estos juguetes me están golpeando no puedo ver nada rompe el cristal ay ya no me das miedo bebé ya no grito como antes que así pues me asustaba y gritaba esto es un un chupón no era una sonaja cuál es el bebé cuál es el bebé ah este ay eso está es nuevo verdad ay no me digas no me digas cómo mueve las patas mire mire parece que está caminando y corriendo ay bebé ay está genial que tienes ahí dame ay qué miedo dame eso a ver bebé a ver bebé te asuntas acuesta el bebé a dormir bebé pon el peluche correcto toma bebé a dormir duerme duerme uff equilibrio y siéntate a ver bebé había el palacio tengo sed dijo él una cosa más dijo el príncipe what the world listo bebé 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 oigan así era no lo recuerdo la verdad no bebé te cuidé como tenías que hacer qué haces las orejitas cuánto doy orejitas me castigaron por no poder cuidar a todos los bebés pero es que son cien son cien cómo voy a hacer eso ok como pueden ver estamos aquí ya en la casa del bebé demonio está lloviendo perfecto para la fiesta de un demonio miren aquí ya está un regalito de perdón se lo llevaron a pasear por su cumpleaños pero ya mismo viene y nosotros le vamos a organizar la fiestita bueno mientras mientras en lo que ellos vengan nosotros vamos a verte en el sofá sí claro que sí uy ¿ya llegaron? bueno cristers el bebé demonio ya llegó oigan no sé por qué llegó con esta cabezota así no sé qué le pasó no sé qué miedo vamos a dejarlo durmiendo porque llegó muy cansado de pasear con sus papás demonios a los cuales nunca los veo nunca se los puede ver y mientras el bebé duerme nosotros vamos a ir a hacerle un pastel quizás una tostada de queso no quizás un pastel endemoniado para el bebé a ver aquí tenemos huevos tenemos huevos tenemos leche no hay leche tenemos harina aquí tenemos muchas cosas para hacer el pastel a ver es que estos frascos no tienen todas estas especias e ingredientes no tienen nombre no sé qué es me va a quedar horrible el pastel ay no lo sé no lo sé ¿saben qué? mejor voy a ir a una pastelería vamos a una pastelería a hacer el pastel no puedo comprar el pastel porque debe ser un pastel especial para demonios entonces vamos a hacerlo nosotros mismos vamos ya venimos bebé yendo a la pastelería tétrica turbia ay con permiso con permiso ok christers estamos aquí afuera de la pastelería gaby me recomendó esta pastelería dice que es muy buena ok y aquí dice bienvenido mi nombre es tío cuast cuastart hola está bien loco el amigo ok vamos a no sé bakery no sé supongo que aquí es donde se hacen los pasteles bueno vamos a hacer el pastel ok aquí vamos a hacer make a friend es como make a friend pero make a cake better stage ok vamos ¿de qué será? de chocolate ¿qué creen que le gusta el bebé demonio? esta ¿qué hago? ahora espera que se llene entonces equipa tu bandeja y haz click toca el pastel para llevarlo ¿cómo? amigo ¿me puedes ayudar? ¿puedes quitarte? ¿cómo? ¿cómo me llevo el pastel? equipa tu bandeja para llevar pastel ¿pero cómo? ah bandeja bandeja ah aquí está la bandeja aquí está genial ahora vamos a escoger este sabor misterioso quítense gente ah sí vamos a hacer un pastel grande ¿cómo? ¿cómo hago? ¿cómo hago esto? toca el pastel para llevarlo como así ¿cómo? aquí 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 ah bueno pudimos pudimos hacer de fresa ni modo crister este pastel cuesta 50 mil dólares no importa el bebé demonio es millonario así que todo ok tengo que esperar que se la guinda se caiga ¿eso es la guinda? bueno pues esperemos ¿no? ¡ah! hay que cerrar la puertita dice toma el pastel y deja caer la lata sucia en el lavapasteles aquí perfecto genial listo vamos a ponerle color azul así tengo que esperar a que se caiga la esa cosa ok listo está ay miren que genial está quedando supongo que vamos a ir acá a ponerle decoraciones buena elección creo que todos tienen lo mismo la verdad ay está quedando está quedando medio raro no parece ni pastel parece un postre sí está quedando bien chafa el pastel bueno no importa igual el bebé el bebé ni lo va a valorar después de todo a ver ¿dónde? ¿dónde lo meto? aquí vayere es un natural que rayos que rayos que rayos ay me dieron plata ¿en serio? gracias ya dame mi pastel oye ¿y mi pastel? mi pastel no mi pastel me compraron mi pastel no 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 mi pastel chris se llevaron mi pastel lo compraron y ya no tengo tiempo para hacer otro ¿saben qué? ¿saben qué? no importa voy a voy a llevarlo voy a llevar ya me voy a llevar esto me voy a llevar esto no tengo más no tengo ay al menos voy a hornearlo a ver voy a hornearlo y me lo voy a llevar así sin nada porque ya no tengo tiempo me lo voy a llevar con todo y y no saben qué ya listo vámonos ay no no vámonos ya no tengo tiempo nos fuimos desaparecimos corrimos vamos a darle el pastel al bebé ok ya estamos de regreso con el pastel para el bebé si todo quedó todo insípido parece un pan nomás porque no le pusimos betún ni chisquitas pero es que ya no teníamos tiempo ay rayos bueno esto es normal no problem no no mantengan calma no tengan miedo no hay que temer todo está bien listo Christer ya venimos aquí con el pastel como pueden ver pues vamos listo ay miren el bebé ya se despertó ya está aquí mira bebé toma tu pastel mira te gusta mira te gusta qué te parece yo sé que está un poco insípido pero igual después de todo eres un bebé y ni lo vas a notar qué te parece te gusta hoy se lo comió no te comiste el pastel era para los invitados no y todavía se hace del baño no no y ahora que le voy a dar ay no bueno les voy a dar pavo sí les voy a dar pavo ya no puedo ir allá a ver vamos a cambiar de pañal ay bueno bebé ya voy a empezar a decorar tu fiesta vamos a acostarte y vas a dormir un ratito mientras yo sigo arreglando las cosas para tu fiesta ok sí ahí duermé así no sé si quitar la decoración navideña o decorar encima de esa decoración qué dicen ustedes saben qué yo voy a decorar encima de esta decoración porque porque me da pereza quitar no mentira porque será más rápido porque quedará más decorado ya tú sabes qué quiero decir ese era el regalo que tenías un rato o era diferente ah tal vez es otro regalo más que le trajeron sus papás ahora vamos a poner globos vamos a poner pelotas porque le gustan mucho las pelotas vamos a poner bloques para que jueguen en una piscina de bloques ponemos los globos en el techo decoramos bien bonito perfecto miren cómo está quedando bien bien bonita recuerden que van a venir sus amiguitos demonios y le van a traer regalos al bebé a las 3.33 de la mañana van a llegar los bebés van a empezar toda la fiesta mientras tanto tenemos un buen tiempo para decorar todo esto con muchísimos globos como le gusta al bebé ya están reventando algunos verán el bebé demonio a veces parece que tiene gemelos pero en realidad creo que no son los gemelos creo que es el mismo sino que como pues él tiene poderes puede ay no estoy reventando todo quiero patearlos para que vayan se llene todita la sala oigan decorar esto es cansado saben yo soy niñera no decoradora ay qué bonito está quedando miren miren qué bonito qué bonito vamos a ponerle trencitos 10.000 años más tarde ya yo creo que esos son suficientes globos sí tiene muchos quedó un poco chapa la decoración sientole sincera pero no puedo hacer mucho chister no puedo hacer mucho hago lo que puedo con lo que hay vamos bebé a bañarte vamos bebé vamos ay qué miedo me quiere seguir durmiendo bueno sigamos ven bebé toma ponte tu trajecito dice que le cuento un cuento a ver bebé un cuento y de ahí nos vamos a bañar ok la 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 vio una vez la 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 vio dos veces la 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 ok ok chisters estamos en el ascensor porque vamos a ir al lugar donde alquilan brincolines para que la fiesta del bebé esté más divertida sí soy buena niñera chisters vamos allá muy bien chisters como pueden ver acabamos de llegar al lugar donde vamos a rentar el brincolín para la fiestita del bebé demonio y bueno ahorita voy a hacer pruebas yo lo voy a probar para ver si está apto para el bebé demonio no está nada peligroso y está bien armado aunque lo más peligroso sería el bebé demonio en este caso la verdad no sé cómo hacerle verán porque la casa del bebé demonio no sé si tenga patio yo creo que sí porque es como infinita esa casa entonces lo podríamos armar por ahí sí voy a pedir uno que no sea tan grande que quepa en la casa y ya bueno vamos a vamos a escoger nuestro brincolín como pueden ver hay este chiquito de aquí al frente hay este rojo de ya con esa resbaladera azul hay este que está más grande con esta de aquí hay uno de bobe esponja un chiquito de bobe esponja si ven con un conejito pam por acá tenemos vamos a subirnos por aquí tenemos una piscina de pelota uy uy la textura tal vez no se vea como pelotas pero la textura así es como que tienes que batallarle para salir miren yo creo que este podría quedar miren este de bobe esponja o este podría caber si este podía caber en la casa uy miren este está bonito o sea está chiquito sencillo pero está bonito y si cabería en la casa pero este es como morado no sé si el bebé de amarillo quiera uno en amarillo el de bobe esponja vamos a probar el de bobe esponja a ver si sale ay miren como nos deslizamos que padre ay otra vez otra vez uy si yo me estoy divirtiendo imagínense los demonios ay ay me caí me caí por las escaleras a ver vamos vamos este también está esta cual les gusta más este o este vamos aquí vamos ay que divertido uy como salto altísimo miren por aquí tiene un túnel este también está muy bien la verdad me gusta este miren aquí también pueden jugar como a la casita o a un refugio bla 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 aquí tiene un conejito al bebé demonio le gustan los conejitos yo creo que llevaría este este de bobe esponja si me llevo este ay tiene otro conejo me llevo este porque es amarillo tiene muchas cosas y tiene conejitos y eso le gusta al bebé si y este si entra en la casa miren estos de acá están súper más grandes y súper geniales pero eso les digo pues no entran en la casa vamos a deslizarnos por aquí a ver qué tal uy que emoción uy que pasó uy que emoción aquí vamos aquí vamos vamos este fue genial divertido oigan y si contrato a este ay pero los dobes no pueden ni caminar y van a estar saltando este de bobe esponja lo voy a llevar bueno crisis una vez que escogimos el brincolín nomás tenemos que esperar a que nos lo lleven y lo instalen pero ahorita yo ya me voy a adelantar ya me voy a ir a la casa porque tengo que seguir con los preparativos y ya más tarde van a ir a instalarlo ok vamos a casa pero bueno ya lo dejé separando y todo va a estar genial toma ve un patito ya van a llegar los invitados siéntate voy a poner pero no estés así cambia la cara eso más feliz más feliz voy a poner música de cumpleaños ¿dónde está tu reproductor? no sé voy a ponerlo aquí listo listo ¿quieres abrir tu regalo ahorita? mira una pelota como que no tuviera suficientes ya toma weee weee está buena está buena quiero una así yo también mira aquí está otro un carrito weee oigan este bebé tiene regalos ilimitados o que pex otro carrito una pistola nerf o nada ay si me gustó toma toma ay perdón ya no me gustó ya bebé ya ya sonó el timbre ¿quieres dormir bebé? no recién va a empezar tu fiestita uy mira ya llegó alguien oye que suena esa pelota odiosa sigue sonando ya va una hora sonando christel bueno ya se fue arriba recién va a empezar tu fiestita bebé mira ya llegó alguien ya llegó alguien ya voy a ver quién es el primer invitado ay que es esa cosa dios mío que es una papa quemada ah mira mira quién llegó es bebé lirius hola bienvenida a la fiesta que es esa cosa horrorosa que traes contigo es tu es tu regalo bebé a ver toma bebé siéntate conversen ¿por qué lloras? no llores es tu fiesta voy a ay que miedo voy a pasar tu regalo a la casa para adentro ay cómo meto esta cosa ¿qué es la cabeza de Amanda? para adentro para la casa uy ¿tú qué haces aquí? bebé ¿qué haces aquí? ¿será un clon? ¿será el bebé o ser un clon? a ver vamos llévanos la cabeza es que no puedo sostener la cabeza no sé por qué pues me tomo la silla patadita ¿qué onda? ¿dónde se fue? ¿qué onda un back room? no sé este eh eh qué raro gracias por tu regalo muy raro ¿sabes? ay y aquí hay otro bebé por cierto este de aquí no te trajo regalo ya verás tú quién son son amigos de verdad no mentira el timbre vamos a ver quién vino mira mira quién vino vino mommy chiquita y mira y te trajo un gatito de regalo mira mira qué bonito este sí te va a gustar no está tan feo como el siéntate ven siéntense pasen 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 el timbre tengan jueguen con el gatito jueguen con un globito ¿quieren un globito? tengan eso pues se fue para arriba a ver toma este toma globito oigan alguien sonó el timbre y ¿qué es esto? ¿es un regalo? ¿quién lo dejó? ¿hola? green eres tú ay green ¿qué es esa vaina de allá? no sé bueno el regalo casi lo tumbo mira quién llegó es green y te trajo un horno sí un horno porque a ti se te andan quemando a cada rato las cocinas entonces ya tienes uno de repuesto deja ver cómo lo meto ay está atorado cómo lo meto para la casa bueno luego llamaré a alguien que lo meta ¿ok? sí ¿quieren otra? ¿quieren música? ¿quieren una música para bailar? ¿quieren seguir bailando mientras llegan los demás invitados? a ver ya les cambio la música vamos a cambiar aquí chaca chaca alguien más llegó alguien llegó alguien llegó pero vamos a ver quién es quién será oh hola ay mira vino Gru ¿qué pasa Gru? bienvenido mira te trajeron no llores que te trajeron muchos regalos agradece a ver vamos a ver ¿saben qué? voy a meter luego los regalos ay no Christers los invitados ya están llegando y todavía no viene el señor del brincolín a instalarlo Christers ay no ¿qué pasó? se está tardando mucho y la fiesta ya está empezando ay no sé qué hacer Christers espero que ya esté de camino y no tarde tanto hasta eso le cantamos cumpleaños al bebé y algo así son el timbre a ver vamos a ver quién es y es otro bebé demonio como que ya no hay suficientes como que con uno no es suficiente mira bebé tienes otro amigo demonio y te trajo oigan Christers estaba viendo o sea estaba viendo los regalos y toda la gente que estaba llegando a la casa y de pronto todos no sé no sé qué pasó este de pronto creo que estamos yendo al infierno no sé yo a dónde estamos yendo qué es esto ay no me pagan lo suficiente es un bebé demonio con orejitas qué rayos lo está pasando aquí qué miedo ay métase para la casa niños no puedo cerrar la puerta todo se salió de control no lloren no lloren yo también tengo miedo no no qué está pasando qué está pasada bueno Christers vamos a intentarlo una vez más Christers toma bebé toma tu regalo es una rampa para que juegues con tus carritos o te deslices tú y etc sí yo sé yo sé que las fiestas no han salido como esperábamos pero no es tu culpa porque tú eres el que hace esas cosas endemoniadas voy a abrir lo más rápido que pueda tú mira vuela qué mala calidad de juguetes bebé bueno ok verán tengo una teoría los bebés se aburrieron porque no había el payaso así que voy a contratar primero el payaso ahorita para que venga a entretenerlos vamos aquí a llamarlo por aquí ok Christers dice que resulta que ningún payaso quiere venir a la casa de un demonio no puede contratar ningún payaso porque los payasos tienen miedo de venir acá así que contraté al muñeco de nieve y dijo que sí que sí estaría encantado de ser tu payaso vas a tener tu payaso sí entonces vamos a seguir arreglando en lo que viene el payaso vamos a poner globos son el timbre Christers quién será será que ya llegó el payaso hola ay ya llegó mira bebé ya llegó tu payaso qué suena qué estás haciendo deja de arrojarme yo te contraté guarda eso para el show con los bebés entre rápido a la casa qué hace flotando o quítese 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 que tengo que ir a ver el pastel permiso señor tengo que salir a ver el pastel oh rayos descontratado grosero qué es eso ahora cómo hago para quitar al señor de la puerta señor puede quitarse por favor ya sé ya sé lo que voy a hacer voy a subir voy a subir la calefacción al mil para que se derrita y pueda pasar como te quedó el ojo vamos a incendiar la casa bebé de esa forma el payaso se va a derretir y voy a poder salir eso quiere decir que te quedaste sin payaso de nuevo así que uno dos listo listo muy bien bebé ahora que está ardiendo su casa en llamas esta cosa y sigues atacando todavía no por mucho muy bien el muñeco empezó a derretirse bebé toda la casa también se está derretiendo oh rayos viejo oh rayos la casa se está incendiando idea mía no fue me quedé en el tapetito uy que es esa cosa ok mi idea salió mal lo acepto pero era la única forma oh miren ya se derritió perfecto ahora si podremos ir a ver pero como voy a pasar por aquí si no hay piso si el piso ya se quemó mira bebé no no te preocupes soy una profesional cuidando bebés tengo mucha experiencia y trayectoria cuidando bebés si no me crees han de ver todos los videos donde cuido bebés de moni ok no te preocupes estos papás son millonarios ellos verán como arreglan esto no 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 la casa se consumió por completo vamos desde cero no te preocupes ahorita lo que voy a hacer es llamar a un pastelero ok ya no voy a ir a hacer tu pastel ya no voy a llamar al pastelero ya vuelvo supongo que moviendo cosas de aquí llamamos al pastelero bueno listo bebé ya llamé a un pastelero va a hacerte el pastel y va a venir a domicilio ok esta vez no te lo comas por favor si quieres comer pastel cómete este tieso de acá de la cocina ok coger el biberón ah quieres comer oh toma pero no llores ya bueno ahorita comes tu biberón y de aquí te vas a dormir mientras yo decoro tu casita ya si que bonito vamos a cambiarte y de ahí vas a dormir mientras yo hago el trabajo pesado como siempre vamos vamos que hoy tienes que abrir tus regalos ya duerme eso ya listo oigan el señor de los brincolines nunca llegó esperemos que ahora si llegue esperemos que ahorita si llegue bueno vamos a poner globos es que es una fiesta necesito globitos y trencitos gratis de recuerdo y bloques para que una piscina de bloques aunque duela pelotas y globos sacar muchos pueden afectar al rendimiento no me digas que hacer los voy a sacar y les va a gustar que chiste tiene una fiesta sin tantos globos Christers el pastelero me acaba de llamar y dice que no va a poder cumplir con nuestro pedido el día de hoy porque se enteró que era para un demonio que no que que no le hace esas cosas que le dan miedo a los demonios y dije pero solo es un bebé y dijo igual y dije no importa Christers yo puedo hacer pastel no se preocupen yo voy a hacer a ver tenemos tenemos un horno tenemos vamos a poner un plato ay rayos vamos a usar tres huevos uno dos y tres listo tres huevos no hay nada saben que pues será pastel de huevo nomás vamos a ponerle pan en vez de harina otro pan si si vamos a usar una torre de pan y luego le embetunamos y listo y le ponemos velitas y listo soy una genio ya vamos a menearle con la cuchara menea 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 esperen que le falta huevo le falta huevo huevo sí un poco más de huevo y vamos a menear menea 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 listo Christers ahora cogemos nuestra hermosa creación y la ponemos en el horno y cerramos el horno no el pastel ay no y mi pastel ¿a dónde voló mi pastel? ¿dónde está mi pastel? ¿a dónde voló mi pastel? miren Christers allá está el pastel oh no me digan no me digan que salió sí salió oigan es que recuerden que en esta casa el bebé de mona y magia miren aquí está el pastel a ver recojámoslo oh vamos a guardarlo en el horno para que las hormigas no se lo vayan a subir listo ah tenemos que hacer el pavo el pavo el pavo el pavo voy a guardar aquí el pastel un momento ok a ver ponemos el pastel aquí y cerramos listo ahora ya tenemos el horno libre para poner el pavo ok ay no me digas que tengo que ir a comprar pavo ah vamos a comprar pavo vamos allá vamos rápido ay qué difícil hola ya listo Christers regresamos compramos el pavo todo salió muy bien allá en la tienda este mira bebé ya te traje un pavo mira vamos a ponerle queso oh un pavo relleno uy qué genial soy pavo relleno pavo con jamón y queso y vamos a ponerle un poco de tomate al pavo relleno sabroso sabroso va a quedar el pavo vamos a ponerle esto cebollita para que darle sabor listo ahora el pavo relleno vamos a dejar ahí que se concentre el sabor del pavo y luego venimos a meterlo al horno ok vamos a bañarte ok bebé rayos viejo bebé no puedo meterte por tu cabezota bebé puedes hacer tu cabeza más chiquita eso 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 ahí tienes un juguetito bebé para que sea divertido a la hora del baño ya vamos eso listo uy le gusta listo ahora vamos con el ciclo de secado si ya está lavado ahora vamos a secarlo este si yo sé que tiene una patita afuera pero eso le ayuda a respirar respira por la pata ya bebé ahora vamos a dormir para que te levantes con mucha energía para tu piel ya Chris ahora vamos por el pavo ya de estar bien concentrado el sabor de los ingredientes que le pusimos si miren ya absorbió todos los ingredientes Chris ah nos faltó un huevo listo ya también absorbe bueno y a hornearlo perfecto listo perfecto eso está medio vivo todavía ya dejámosle ahí una media hora más sigamos con lo nuestro ah cierto me acuerdo que al bebé demonio no le gusta el pavo tan cocinado que se saca pavo no le gusta tan cocinado entonces está bien en este en este término listo miren Chris que belleza de pavo ponemos los globos y eso sería todo bueno lo único que faltaría sería el señor de los inflables que ya le llamé y dijo que había mucho tráfico pero que si iba a llegar tarde pero seguro miren que buena niñera que soy Chris globito por globito no saben cuánto tiempo llevo sentada aquí saben algo que hacían cuando yo era niña no sé si lo hagan ahora es que yo no he ido a fiestas infantiles siempre saben poner en la puerta de la casa así como que los globitos para que sepan que ahí va a haber fiesta y no te invitaron así era Chris uno solo se quedaba viendo ahí los globitos de los vecinos igual creo que que si quería ir porque era niña pero si hay cualquiera se fueron para arriba hay cualquiera sabe que hay una fiesta listo creo que esos son suficientes globos no nada nunca es suficiente vivan los globos ya listo Chris miren que bonito queda el techo bien decoradito no puedo me voy a olvidar a intentar decorar cada detalle listo ya está ya no más ya está bien ya no más ya ahora sí ahora sí ya vamos a poner música de fondo así como como ambiental de fiesta listo y vamos a ver al bebé y van a empezar a llegar los invitados que emocion vamos a ver ¿qué te pasa? ¿por qué estás triste? ¿quieres un cuento? a ver había una vez la 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 dos veces la 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 tres veces y la 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 fin listo hoy se ha dormido bueno dejame dormir un ratito más vamos a ver tele en el sofá ojalá se despierte hasta que llegue a ver la tele ya llegué a ver la tele ojalá se despierte por favor y no pase de noche que no pase de noche no ay ay qué bueno si la noche pasaba tenía que armar de nuevo toda la fiesta ya bebé ya ya ¿estás listo bebé? ¿estás listo? sí claro que sí mira tu brincolín ya va a llegar no sé qué hora llegue pero espero que llegue llegue antes de que se acabe la fiesta oh ya llegó alguien llegó alguien bebé ¿quién será? y es es Sonic bebé es Sonic pasa Sonic pasa vamos Sonic ay gracias mira te trajo un regalo luego la abrimos ya vamos caja sorpresa intentemos patearla para adentro sí vamos metamos ay rachatamos para adentro la caja eso es listo ya pasa Sonic siéntate ahí hay pavo todavía no empiezan a comer hasta que lleguen todos ¿ok? ¿quieren que le suba la música? ¿o ponga otra música? a ver vamos oh llegó alguien más llegó alguien más ¿y quién será? y es bebé Lirius mira llegó bebé Lirius espero que no haya traído otra cabeza de Amanda vamos a ver el regalo que trajo bebé Lirius oye pues ¿me permites? es que está haciendo ruido hace tiempo miren aquí está flotando esta cosa creo que es el gato bueno bebé Lirius nos trajo un no sé qué sea esto creo que es el gato durmiendo sí gracias siempre nos traes regalos únicos bebé cerramos la puerta uy llegaron llegaron más vamos a ver llegaron más bebés miren y aquí tenemos a Daddy y a Red pase pase oh ¿qué es eso? oh mira bebé te va a gustar lo que te trajo Daddy te trajo un piano un pianote gracias pase qué generoso pase pase siéntate al lado del compañero ya pase pase Red muchas gracias bienvenido ¿qué es esto Red? tostadora ay gracias Red te trajo un juego de platos y una tostadora gracias Red si le hace buena falta porque el anterior explotó algunos regalos los voy a dejar afuera porque como que no puedo pasarlos porque porque miren esto está muy oh sí sí lo puedo pasar a ver vamos vamos entra entra sí sí puedo sí puedo sí puedo ayúdame gato listo ah mira bebé mira qué regalote mira ahí se volvió a ver toquese una toquese una este ah bueno vamos a tener que tocar el piano así porque no lo puedo voltear a ver vamos a tocar pidan una pidan una ¿cuál quieren? a ver ¿qué tal? si yo de joven solía tocar para una banda ayudaba a componer y a crear canciones miren cómo bailan eh eso bailen eh vea cómo baila eh eh el compa baila eh está buena la fiesta sigámosle oh alguien llegó alguien llegó mira llegó Hugi 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 pásale Hugi pásale a ver los regalos mira Hugi te trajo una pistola de burbujas qué bonito toma jueguen con esto niños y te trajo bolas de nieve sí mira para que jueguen para que jueguen este una 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 batalla ¿quién nos falta? ¿cuántos invitados estamos? falta Grugri ya mismo vienen ya mismo vienen no estés preocupado si van a venir todos tus amigos amiguitos ok ¿quién es tu mejor amigo? no sé quién ah mira ahí viene tal vez sea Grug o Green o vamos a ver quién es mira es Boxxy es Boxxy ay creo que bebé no está pásale Boxxy estamos felices por porque hayas venido ya voy a entrar a tus regalos mira Boxxy te trajo dos cajas luego las abrimos y vemos que hay pásenle pásenle en cajas pásenle 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 oh llegó alguien más vamos a ver mira ya llegó ya llegó tu bestie tu bestie tu otro bestie pásenle bienvenidos ya creo que ya estamos todos ¿verdad? la verdad no sé a cuánta gente invitaron los papás del bebé demonio ay mira mira lo que te trajo green y gru te trajo un conejito qué bonito y también te trajo te trajeron mira un peluche de ti qué bonito toma para ti mira es igualito a ti así mismo de trompudo igualito a ti bueno creo que ya no falta nadie no lo sé bueno yo creo que no sé si falta alguien más yo creo que estamos todos ya podemos empezar con la fiesta ¿ok? ¿ok? ¿están listos? ¿are you ready? vamos a poner la canción y listo eso ¿qué tal gente? este sí que la pasa bomba eso eso ya voy para allá ya voy para allá eh 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 caminamos y bailamos caminamos y bailamos eso pasen pasenle pasenle a la fiesta de baile bailen eso bailen bebés eso cuidado con el pavo eso baila tú también quieres bailar baila eso 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 ah tú también quieres bailar eso eso a la piscina de globos eso ¿qué se le están pasando bien? qué bueno oigan Orange creo que creo que es Orange creo que es Orange el que tocó el timbre voy a ver quién es Orange pásale pásale es Orange eso bailen eh eh turururum tururum 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 eso eso esperen cierro la puerta que esta es una fiesta privada siéntense el momento de los títeres vamos a hacer la función de títeres siéntense bueno ok niños espero que le estén pasando muy bien eh pase el cumpleañero ¿dónde está el cumpleañero? pase por aquí el cumpleañero estamos reunidos aquí para felicitar un milenio más de años de bebé demonio eh gracias a todos por venir y a comer pavo eh ah no pastel hay pastel vamos pongámosle al cumpleañero en el centro de atención vamos por el pastel ¿dónde guarda el pastel? aquí está el pastel vemos el pastel vamos y aquí está el pastel a ver ¿dónde estás? que lo muerda que lo muerda que lo muerda eh bravo eh 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 ¿quieren pavo niños? vamos a comer miren la niña ya está comiendo pavo a ver los que quieran comer vayan a la mesa ok vamos a la mesa vamos a comer todos listo niños coman pavo a comer ahí está el pavo ahí coman uy se callaron tenían hambre ah que bueno que bueno que les esté gustando el pavo quizás quieren salsa para acompañar su pavo ok salsa para el pavo eso eh eh como baila eso es Sonic Sonic el más emocionado eso eso Sonic eso eso Huggy Wuggy esto eso Gru Gru también ¿quieres abrir tus cajas? ven vamos a abrir tus cajas a ver vamos a abrir mira aquí está esta cosita le hacemos así ahí viene ahí viene ahí viene y en la primera caja vino un árbol de navidad muchas gracias mira te regalaron otro árbol de navidad ¿te gustó? ahora bebés vamos a abrir la siguiente caja ok las pongo lejos de ustedes por si acaso explote o algo así no corran peligro oh mira en la siguiente caja vinieron muchos carritos mira ya tienes muchos carritos para colección a él le encantan los carritos genial vamos a ver la última caja niños ¿qué tiene? bueno fuera también hay otra vamos a abrir la de acá de acá se está quedando un desastre y en la segunda caja hay muchos chupones mira mira ay que gracias que generosos que generosas las cajas estas la verdad toma no quiero soltar el chupón no podemos abrir la otra caja porque no quiero soltar el chupón esta cosa no importa vamos a poner música y sigamos con la fiesta la fiesta es la fiesta loca la fiesta es loquísima ¿qué pasó? ¿qué pasó Crystal? ay no hubo un apagón no puede ser ¿hubo un apagón? ¿es en serio? ay no eso pasa por tener muchas luces prendidas y poner la música al máximo y poner por sacar muchos globos porque esta cosa dijo sacar muchos puede afectar el rendimiento ay no bueno la fiesta se apagó y bueno los bebés ahorita se han de dormir porque ya vieron la luz son como las gallinas que cuando ven luz y que ya no hay luz se van a dormir así son los bebés ay Cristers y el señor nunca llegó y costó 500 el alquiler del brincolín rayos va a tener que reembolsarme o le envío a los papás del bebé demonio claro que sí uy uy oh rayos oh rayos Cristers ni viene ni siquiera acabamos de llegar a la casa y ya está sucediendo esto oh rayos ok normal oh rayos creo que me equivoqué de piso Cristers estamos en el piso cero no yo tengo que ir al piso no me acuerdo que piso era a ver vamos a ver ay oh rayos tú con permiso porque el bebé tiene una cabezota no este bebé yo necesito ir bueno Cristers este tenemos que ir no sé qué hacer no sé cómo subir qué es este miren Cristers es un nuevo personaje es un nuevo bebé hola no sé cómo se llama ustedes saben cómo se llama parece un bicho no sé no sé qué es pongámosle de nombre ojón porque tiene ojos bien grandes no 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 otro nombre más bonito es como un científico o es un doctor no sé pongámosle doctor ya no sé qué es no lo conozco ustedes lo conocen Cristers díganme quién es pero por el momento hay un alma por el momento se va a llamar doctor a este bebé llevémoslo con nosotros vamos a ir recolec... espera vi algo por acá espérate aquí bebé voy a ver porque vi algo por acá miren Cristers es un pollo es un nuevo bebé de mo... ¿ustedes la conocen Cristers? yo no la conozco no sé llámame Moly yo alguien llámame Moly vamos a llevárnoslo al ascenso solo puedo llevar uno a la vez Cristers bueno llevamos a Piolina tú te quedas aquí voy a ir a ver al otro bebé demonio siento que nos ve y nos succiona el alma con sus ojos ya vamos bebés no se preocupen yo aquí arreglo eso ok como pueden ver no hay bebés aquí supongo que están por arriba hay bebés aquí no ay uy uy no ¿dónde está el biberón? acá está vamos Cristers somos buenos bueno y ustedes saben que el bebé demonio nos presta su departamento para cuidar a los demás demonios porque este departamento está modificado para demonios entonces por eso vamos a buscar a más bebés demonios qué miedo oigan yo no sé quién es él y por qué está así pero bueno déjamelo ahí déjamelo que termine ay miren Cristers aquí está el bebé Gru aquí está Gru vamos a Gru lo vimos en el anterior dice dar el biberón al bebé a ver bebé Gru siéntate aquí ya voy a ver a los otros bebés demonios no se cayó perdón que lloras bebé toma cuida a tu hermano jueguen ya voy a ver a los otros bebés supongo que están acá arriba oigan Cristers esto de aquí ¿cómo se abre? ¿alguien sabe cómo se abre esto? por favor díganme bueno vamos a ver escuchan escuchan muchos llantos miren Cristers aquí están los bebés aquí están los bebés Cristers ¿qué es eso? Cristers miren es un es un es un es un chiquitito es que claro orange es chiquito uy no no es tan chiquito que se cae por los espaldos de la cuna está chiquito miren podemos ver a Sonic a Piolín no sé cómo se llama disculpen a Piolín a Daddy yo siento que él es como una cucarachita no sé no sé qué sea pero pero ahí está y al bebé demonio como si quien llora quien llora como siempre al bebé demonio y vemos a Mini Ora ya está bien tierno bien chiquito ya va no se cayó debajo de la cuna no no como lo recojo ahora no no dame paso dame paso dame paso no el bebé no no Cristers no 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 ay aquí está debajo ay ya no te pierdas quédate ahí eso ahí está bien ok voy a ver a Gru no sé si estos serán todos los bebés que vamos a cuidar pero ok vamos Gru ay qué miedo Sonic ¿qué haces aquí? ay miren aquí están todos y todos a ver ¿cuántos bebés son? una cuatro cinco seis siete siete bebés Cristers ¿será que será que hay más bebés? a ver cuidado con el chiquito no 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 otra vez cuidado con el con el más pequeño ok no te vayas debajo es que es tan chiquito que ok les voy a contar un cuento ya dame paso tú siéntate aquí tú también ven ay creo que ay Cristers creo que pisé a Orange no ay miren todo quedó aplastado no Orange estás bien estás bien qué bonito a ver a ver les voy a contar un cuento ya toma un peluche toma este para este para este para este para ay no Cristers son muchos bebés a ver voy a ir a ver el bollurón a ver ¿quién quiere? a ver ¿tú quieres? nadie quiere ¿tú quieres? no nadie quiere ay no qué miedo ¿tú quieres? ¿tú? ¿tú? ¿tú green? ¿orange? escucharon sonó el timbre voy a ver quién es ¿sí? ¿quién? ay ¿eres tú bebé demonio? vamos ¿por qué timbras la puerta si estabas arriba? voy a intentar llegar sin que me mire sin hacer contacto visual ya ahí está su hermana ¿por qué hay dos? ay mamá quiero cerrar la puerta qué miedo ¿por qué hay dos? no me digan que el bebé demonio tiene un gemelo ¿y eres tú? él sí quería metamos la lavadora ya bueno como hay que limpiarlo a él lo vamos a meter a la lavadora que se limpie claro que sí mientras su hermanito se baña ¿dónde está Orange? ahí está nosotros vamos a ir a a ver tele ¿ok? eso les va a entretener sí, sí, sí vamos a ver tele vamos a llevarlo uno porque cansado qué cansado es cuidar niños ya me esperas aquí voy por los demás que me estorbas dame permiso que voy a sentar a los niños aquí permiso, permiso bueno vamos a sentarlos a todos a la mesa entonces ya sé tomemos una foto familiar sí, sí, sí a ver Orange tú como eres el más chiquito vas a ir aquí no sé qué comen es que son diferentes bebés y me imagino que comen diferentes cosas voy a ir a al supermercado a comprar ya pero pero quédense aquí y no lloren no, no lo aplasten acomódense que tengo que ir al supermercado ya cuidado aplasten a Orange por favor cuidado no lo aplasten ya les gustó verte ya no están llorando júntense un poquito más ya aplastense que este de aquí no da permiso a ver más acá Orange aquí tú por acá y tú acá que lindo listo ya Crister después de 9000 minutos aquí acomodando a los bebés por fin pude miren a los bebés demonios los dejé allá porque como que ellos son más independientes y como que les saben más siéntense siéntense que voy a tomar la miniatura ok a ver miren acá miren ya ok niños los voy a dejar aquí un rato se portan bien voy a salir a comprar comida para ustedes ok ya vengo alguien me quiere acompañar tal vez me voy a llevar a Orange como que sea más chiquito y no quiero que lo vayan a aplastar ok cualquier cosa ahí se acaban con sus hermanos demonios ellos pueden hacer cosas endemoniadas y sabrán cómo ayudarlos ya venimos ya venimos no me mires así ya venimos al fin paz sin gritos aquí buenas tardes caballero vamos Orange tingle 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 hola ya volví ¿qué pasó? ¿por qué la casa está al revés? silencio que eso puede tener copyright Orange se quedó en el ascensor no vamos Orange ya llegamos a casa este está un poco diferente la casa ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿por qué te rías? ¿qué hiciste? ¿dónde están tus hermanos? no los niños ¿dónde están los niños? una llave me esperas aquí ¿ok? aquí con tu no mejor aquí estás más seguro lejos de él aquí otra llave ¿dónde pusiste a tus hermanos? ¿y por qué te rías así? otra llave otro bebé qué miedo a ver ¿dónde están los niños? no, no los niños no ¿por qué los encierras? los encerraron a los otros bebés niños ¿están aquí? no, no están no ¿dónde están los niños? ¡ay, no! ¡no! ¡dejé a Orange allá! ¡tú! ¿dónde los dejaste? solo fui al mercado solo fui al mercado ¡ay, no! ¿dónde están los otros niños? ¿niños? ¡no! no, no no es gracioso, bebé no es gracioso ¡ay, qué miedo! ¿niños? ¡ay, se fue! ¡ay! ¿qué es eso? ¡no! ¡ay, no! ¡ay, no! ¡niños! ¿dónde están? lloren para saber dónde están o algo ¿alá? ¡ah! ¡no, no, no! ¡ay, hijo de tu mamá! ¡qué miedo! ¿dónde están los demás bebés? y ven por eso no confiaba en él por eso por eso no le quería integrar a la foto familiar no, no bromita, bromita bromita ¿niños? ¡ay! ¡ay! ¡está cabreadísimo! parece Calamardo guapo vamos Calamardo guapo ¡ay! ya se fue ¡ay! ¿por qué hay velas? ¡ay, qué miedo! ¡ay, no! ¡qué miedo! parece una película de miedo ¡no me digas esto! ¡ah! ¡esto es infinito! ¡no! ¡ssh! ¡ssh! estos son los que hacen así ¡ay, no! ¡qué miedo! ¡Hola! con permiso ¿qué era eso? ¿qué hay? ¿vieron? ¿vieron eso? ¡es nuevo! ¿qué era eso? vamos creo que aquí tenía que votar al bebé algo así, ¿no? o tenía que venir por acá ¡ah! lo votaba al bebé era sí, sí, sí ya no me dejes solo ni modo, bebé el juego me dice que te vote solo solo dejaste tú a los otros bebés asustado yo lo estoy más vulnerable yo lo estoy más no yo necesito ver a los otros bebés no yo solo fui un ratito al mercadito ¿qué es esto? ¡ah! ¡no! ¡no! ¿qué le pasó en la cara? ¡no! ¡qué miedo! ¿qué miedo? ¿qué le pasó? evolucionó ¿le vieron la cara? esto es nuevo oigan esto no sé qué pasó ¡perdí, Christers! perdí por el bebé demonio si ven por qué no hay por eso es que yo intento mantener lejos a es que no lo quiero discriminar ni excluir no lo quiero mantener cerca tampoco porque ya ven lo que pasa qué miedo y pues bueno Christers esto ha sido todo para el video de hoy espero que les haya gustado y pues ahorita tengo que ver si me regañan o no los papás de los otros bebés demonios o algo y pues bueno Christers nunca se olviden que yo a ustedes los amo cuídense mucho y adiós